La técnica es así. Los sabores. Langosta, frijol, arroz, mantequilla o mayonesa, tortilla de harina y el resultado, la magia del taco más conocido de Baja California Norte. Aquí se sirve la langosta más sabrosa que puede existir en muchos lugares. Frita, con sus frijoles fritos y su arroz a un lado, con tortillas hechas a mono así como de este tamaño. Mi mamá nunca pensó que su receta fuera a ser reconocida internacionalmente y para nosotros es un orgullo. Uno debe viajar de Tijuana hasta el diminuto Puerto Nuevo para encontrarse con el clásico Baja Californiano. El anhelo de nosotros es que le vaya bien a los restauranteros porque son la atracción principal de Puerto Nuevo. Son apenas cuatro manzanas las que componen al pueblo y más de 40 locales del burrito de langosta. Esos aquí músicos, comerciantes, meseros, todos viven de ese manjar y nada más. Y aquí sustentamos a nuestra familia. Si le va bien al restaurante, le va bien a los músicos. Gema, toda la gente nos va bien. Es la canción que nomás nos da de comer. Paramos en la casa de la langosta porque ahí nació la idea del clásico burrito. Vengo descendiente de la señora que creó la langosta estilo Puerto Nuevo, que es mi madre, la señora Susana Díaz de Plasencia. Ella ya falleció. Mi papá era un pescador de aquí de Puerto Nuevo. Este era un poblado muy pequeño, no había luz. Mi mamá hacía el arroz, los frijoles y desde luego las tortillas de harina. En la foto, la autora intelectual de la receta original que atrae a gente de toda la república y del exterior. Tenemos por las famosas langostas. Tacos de langostas. Los tacos de langostas que nos recomendaron muchísimo en este lugar y la verdad sí están espectaculares. El origen fue en su casa, cuando aún se pescaba langosta, como si eso fuera un charal, no el más exquisito y caro fruto del mar. Eran los años 50. Mi mamá empezó en su comedor con los turistas que mi papá traía. Esas personas, como la langosta estaba fresca, sacada del mar y todo eso, esos turistas trajeron a más personas. Y como toda mujer bien visionaria, dijo, no, pues entonces aquí está el negocio. Entonces mi mamá de una mesa de comedor puso otra mesita y otra mesita. Sobre la estufa el arroz, el frijol, pero en el hielo helado, la estrella del planto, la langosta. Nosotros le decimos roja. Aquí vine a encontrar la forma de sustento. ¿Ese parte de aquí? A ver. De aquí, le quitan las vísceras, lo que tiene aquí se lava. Te he ido como 12 años trabajando. 12 años. ¿Y habías probado la langosta antes? No, la verdad no. La verdad que no, no la había probado. Y la primera vez que la probó que... Está buenísima. Desde la última parte de aquí, O acá, en el más grande y nuevo restaurante de Don Carlos Ortega. Es un monstruo para mil personas y seguimos la tradición de la familia Plasencia y la familia Garana. ¿De dónde vienen ustedes? De Las Vegas. Es uno de los mejores lugares, ¿eh? ¿Ah, sí? Y bien rico que se come. En la cocina varía quizás la técnica de cocción de la langosta. Primero es a la manteca y luego de ahí se planta. Cambia el emplatado, las mesas, el lujo entre restaurantes, la vista quizás. Pero algo no cambia. Langosta, tortilla, frijol, arroz, salsa y padel. Buenísimo. Antes el chilango que venía a esta parte del país era para cruzar la frontera e irse de compras a San Diego y ahora más bien a lo que viene es a comer varios días, cuatro días de pura comer y tomar muy rico. En las imágenes, Everaldo Hernández y Orlando Barranco, Edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Minocal, Azteca Noticias.